¡Está bien, está bien! ¡Vamos, 2010! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, 2010! ¡Vamos, vamos para adelante, siempre! ¡Vamos, vamos, vamos! Mucho, mucho, mucho. ¡Uy! ¡A él, a él, a él! ¡A él, a él, a él! ¡A él! ¡Otra vez, a él! ¡Otra vez, a él! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya, a él, a él, a él! ¡Buenos días!